Es una fase para el futuro, ¿no entiendes? Ellos todavía están en preparatoria, ¿no entiendes? Entonces ellos te darán su momento para que ellos sean líderes, ¿no entiendes? Pero, Leandro por decir mi sobrino, pero si tú ingresas a YouTube, tú vas a encontrar a Matías, ¿cómo es? Matías, 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 si te ingresas por decir a YouTube o al Facebook, ponen Matías Lozada, ese es mi nieto, ¿entiendes? Si tú lo ves, si tú lo escuchas, si tú lo analizas, se pudieron decir que eres el heredero musical de Walter Rosa, ¿entiendes? Sí, es el que canta la canción Muchachita de Verano, ¿no? Sí, Muchachita de Verano, ahorita por decirle he hecho un tema, un cover le he hecho. ¿Qué bien? ¿Y cómo? O sea, es fuerte lo que comentas, o sea, es muy bonito porque ha encontrado a su heredero musical, como dicen, ¿no? ¿Cómo así es para ubicarlo o es, claro, también una cosa natural, ¿no? No, no, lo que pasa con Matías es que es nacido. Matías, su mamá canta y recién de familia, como digo, su abuela, por parte de su mamá canta también. Y por acá, por parte de su abuelo, es músico, ¿me entiendes? Pero esta preparación es, digamos, obviamente dura mucho, así como usted la tuvo quizá en algún momento, ¿no? Cuando estaba joven, con armonía, hasta un punto en el que ya tiene que hacerse cargo y todo este tema, ¿no? ¿Cómo ve ese tema usted, don Walter? ¿Es una preparación muy dura, muy compleja? Bueno, por decir ahorita, en la escuela de música ya no se puede hacer, es un conservatorio de música, ¿me entiendes? Es donde está ahorita, donde está Leandro, ya que Leandro terminó la secundaria y de frente ha ingresado al conservatorio. Sin embargo, Matías es un niño, tiene que cumplir 15 años, entonces le está cambiando la voz, pero a él lo está preparando Chantal, la hija de Betino Neto, ¿me entiendes? Ella tiene, él tiene sus clases con ella. Claro, ya me imagino.